Lo primero que vemos con preocupación es que la convocatoria del gobierno no asume una autocrítica, le falta realismo. Lo otro que me gustaría dejar claro es que el gobierno no convocó a ninguna mesa. Hoy seguramente dentro de un ratito vamos a estar respondiéndole al gobierno. Y una de las cuestiones que nosotros le reprochamos al gobierno es que no dijo, miren, tal día a tal hora, empresarios, trabajadores, sectores de la oposición, nos vamos a sentar a una mesa. En realidad lo que hizo fue mandar un decálogo de buenas intenciones, que además lo filtró primero por la prensa, en lugar de abordarlo seriamente, de discutir previamente con equipos. Planteó al principio exclusiones, después entendió que era necesario un diálogo abierto. El sábado yo en ese sentido fui muy claro con el presidente de la República. No podemos pensar la Argentina pretendiendo un acuerdo de todos, pero llamando a algunos para ese acuerdo de todos. Y una de las cosas que planteo en la carta es transmitirle al presidente que más allá de lo que el gobierno haga, yo voy a asumir la responsabilidad de ir convocando a distintos líderes sindicales, de iglesia, opositores políticos, para que planteemos y unifiquemos una propuesta para salir de la crisis. Para que además de darle mensaje al mundo y decirle, miren, los argentinos no vamos a volver para atrás, no vamos a repetir nuestros errores, pero tampoco vamos a pararnos en esta lógica de creer que se puede sonreír al mundo destruyendo a los argentinos. No vamos a repetir nuestros errores.